...lugar del sur de Chile. Yo en el año 1978 me encuentro con un antiguo ufólogo de la línea amateur chilena que fue un director de un grupo de gente que se denominaba el CIO, con el cual le enviamos un saludo, si es que nos está escuchando una persona realmente muy respetable, un señor que tuvo siempre la intención de realizar una investigación seria en nuestro país, es uno de los pioneros de la ufología Don Hugo, una muy buena persona Don Hugo Pacheco, y le enviamos nuestros mejores saludos y recuerdos también a él. Y él, me acuerdo que una vez me encuentro en una librería y me intercepta y me relata que sabía yo de la existencia de un lugar al sur de Chile, y que era una isla muy misteriosa, pero él llega y me dio toda una definición de la isla. ¿Cómo la definió? Él la definió de una manera que yo pensé honestamente que me estaba, o si no me estaba, no creo que estaba tomándome el pelo, pero que estaba siendo víctima de algún tipo de broma. Me decía, ¿qué sabes tú de una isla, existencia del sur de Chile, donde supuestamente conviven alienígenas y seres humanos, y se comunican por vía a banda de 11 metros la gente que habita en esta isla, y las naves llegan dos veces a la semana y la isla se ilumina con un verdadero faro, etc., etc., etc. Y esta gente tiene una sociedad perfecta, e inclusive toda la gente que llega a la isla se le da una especie de reloj, con un terminal de una tarjetita de computación y con el cual ingresan a distintos servicios que se les ofrece en la propia isla. Me da toda una inscripción. Y yo, honestamente, te digo de verdad, Martín, tomé todo esto como una broma, una historia de ciencia ficción. Y más que ciencia ficción, yo notaba que estaba como muy influenciado quizás por Cochum, etc., otras de estas series, otras películas, perdón, que hablan de seres humanos medio camuflados entre extraterrestres y que tienen sociedades apartes, etc. Bueno, yo, honestamente, me hablaba de que Chile era un punto de contacto importante con esta isla, y fíjate que ahí acontece algo que me llama la atención, de que me quedó una dala pasada. En ese instante yo, bueno, por leer con una chica, que efectivamente me había relatado, que esta chica que su... si tuviera una tía mayor que ella tenía, hablaba con un personaje que había tenido supuesto contacto con extraterrestres en Chiloé. y no sé por qué me dio la idea de... Lo relacionaste con esta otra historia, ¿no? Sí, no sé, no sé, me dio una... Le dije, oye, le dije a esta chica, Tania, ¿por qué no organizas una reunión con este otro señor? Porque este paréntesis, este... Y yo le pregunto al final a un hubo, bueno, ¿y cómo usted supo de la existencia de este lugar? Ah, porque ellos tienen un enviado, ¿no es? Ellos tienen un enviado que es una persona que trabaja para ellos y habita acá en Santiago. Y él me proporciona información y él ha estado con ellos, etc. Él es el enviado de ellos, por eso se toda esta información. Muy curioso. Resulta que yo converso con Tania y digo, oye, ¿sabes qué me hablan? De que este es un señor de quien... Había unos contactos en un lugar del sur y una supuesta isla y unos supuestos alienígenas que han arribado a Chiloé. Dice, ¿por qué no organizas una reunión con el amigo de tu abuela, perdón, de tu tía? Y ya, pues me dice, ¿táneos de organizar la reunión, etc., etc.? Y bueno, se organiza la reunión con un señor ingeniero que es una persona bastante centrada y que resultó ser, por coincidencia, el enviado de esta gente que decía, bueno, hubo... Es decir, ahí parece que la Tincano andaba tan desviada, se podría decir así, ¿no? Bueno, él se me acerca y me dice, mira, Rodrigo, yo no te puedo... Rodrigo, te puedo contar lo siguiente. Ya hace un tiempo atrás me fui de Colono a Quenti después de haberme aburrido de la vida normal, de la vida cotidiana, urbana, me cabré, me dejó, me fui al sur de Chile, me compré una casita, una cabaña y comencé a tener toda una relación de contacto con la gente allá, bastante entretenida, una vida muy solitaria, muy ermitaña, hasta que de repente, por equipos de banda de 12 metros, yo lo escucho a unos campesinos que decían que habían llegado a unos gringos tontos, unos gringos burros, que estaban comprando vacas de nutria, unas vacas en súper mal estado, a muy buen precio. Y yo me dijo, yo estuve viviendo en los Estados Unidos, fui reportero de guerra en Vietnam, y tenía una gran... Fue estuvo con los Marines, y tenía una gran afinidad con los norteamericanos, entonces cuando le hablaron de los gringos, dijo, ah, le voy a ir a advertir a estos gringos que le están haciendo eso, los campesinos. Y parte este señor, y se encuentra efectivamente, coordina toda la situación de la hora que llegaba el buque que ellos tenían, y se encuentra, ni más ni menos, con un relacionador público de estos norteamericanos, entre comillas norteamericanos. Y empieza a increparlo, a decirle, oiga, ¿sabes qué más? La gente acá le está haciendo lesa, etcétera, etcétera. Le están vendiendo un ganado que está hasta medio enfermo, malo, y todo eso, porque no le siguen comprando. Y él llega y dice, y este señor, este relacionador público, le dice que, que no, que muchas gracias, que ellos sabían lo que estaban haciendo, etcétera, y por qué se preocupaban. Es decir, estaban muy, consideraban mucho la preocupación de él, y muy amables, etcétera. Bueno, a él le llamó la atención, imagínate, tú estás en una parte, en un sector muy rural, una persona urbana, y de repente, como tienes ganas de conversar con gente urbana también, ¿no? Entonces, le llamó mucho la atención a estos personajes, este personaje, y le dice que ellos pertenecían a una congregación religiosa con un nombre X, ¿ok? Y, y me decía, mira, yo por estar tú completamente solo, de repente todo el día no tienes nada que hacer. Entonces, comenzamos a entablar un contacto con esta gente, gente, por una cuestión de socialización. Yo empezaba comunicando por radio con ellos, me hice muy amigo con el racional público de este lugar. Cuando comienzo, voy a notar algunos detalles interesantes. Él me decía que era una organización religiosa, que estaban habitando un lugar de electromos sur de Chile, que estaban armando una isla, donde iban a colocar la congregación, y que necesitaban comprar líderes en este lugar del estilo X. Comenzamos a conversar de filosofía, de arqueología, de un montón de cosas, de ingeniería, sobre todo que era la especialidad de él. Y él me relataba que dominaba muy bien todos estos aspectos. Ahora, lo increíble es que él vio relacionarse a este señor, por ejemplo, con un médico, y conversaba en el mismo lenguaje del médico, y el médico que terminaba convencido que este señor era médico. Con albañil, conversaba en el mismo lenguaje y también terminaba convencido que era albañil. Es decir, un tipo que tenía un background cultural muy grande. Y la utilización de terminologías específicas en cada valeria. Un tipo era demasiado informado. Ahora, una de las cosas realmente extraordinarias fue el hecho de que comenzó a presentarle a otros amigos de esta congregación y todos estos amigos que se hacían denominar con nombres con terminación E-L al final eran muy parecidos. o suel, qué sé yo, ¿no? Y eran todos muy parecidos físicamente, eran todos como muy similares. Y me decía lo extraordinario era que de repente, por ejemplo, con el primer relacionador público comenzábamos a conversar y terminaba la conversación en un tema, en un tópico, el tema en un punto. Al otro día me encontraba con cualquiera de la congregación y partíamos conversando de donde había terminado de ahí para adelante, justo. Como que se habían pasado, no sé si todo es el dato, pero estaban todos en una sincronía en las cosas increíbles, me decía. Inclusive empezó a notar algo raro cuando hacían los cálculos matemáticos. Empezaban a ir a comprar y sacaban la calculadora hacia los cálculos y sacaban a su calculadora también y los cálculos salían en números distintos. ¿Cómo números distintos de este caso? En resultados distintos. En resultados distintos se dio cuenta que era porque utilizaban una base matemática distinta. Nosotros utilizamos una base decimal, ¿no? Y ellos utilizaban una matemática sexagesimal, base a 60. Ahora, eso implicaba un modo de razonamiento que contaba él distinto. Un modo que llamó bastante la atención. Así sucesivamente empezaron a hablar de muchas cosas de electrónica, sabían bastante, mucho, mucho, mucha electrónica, y mi amigo comenzó a notar que habían en ese instante ya adquirido rangos mayores y estaban en puestos bastante estratégicos, puestos bastante importantes donde le podían informar a él si efectivamente existía esta organización. Y efectivamente le señalaron que esta organización no existía en los Estados Unidos. Y comenzó a quedar bastante preocupado. Bueno, ¿qué pasa? Están llegando gente, eran gente del cono sur, no eran chilenos, eran gente en general del cono sur. Ahora, el otro, la otra situación anecdótica que acontece fue el hecho de que al tener un gran amigo de nombre Alberto, él manejaba un buque, un buque con un nombre X, este arco hacía algunos trabajos para algunas universidades en términos oceanográficos y en total en su servicio. Este señor era un verdadero pirata, de los canales, un pirata Alberto, una persona que dejaba la tremenda escoba, inclusive había abuelta, creo, dos veces el barco de la gobernadora, etc. Un tipo realmente increíble y andaba él perdido, extraviado en los canales. Viste, considerando que en ese instante viene la crisis económica, la gran recesión y esta gran recesión implicó que él había comprado este barco por medio de un préstamo cobroso y los intereses y todo eso prácticamente le duplicaron el valor del barco y él estaba no tenía como pagar. Entonces mi amigo le llevaba galones de petróleo a este Alberto. Una vez que llegan estos personajes le dicen que necesitan contratar el servicio de otro barco él le dice lo único que te puedo recomendar a mi amigo Alberto pero está en unas condiciones medias deplorables medias complicadas legalmente no queremos conversar con él. Conversan con Alberto y entra en una relación. Alberto cuenta que él explica que él no podía trabajar le encantaría trabajar con ellos pero él tiene una tremenda deuda en ese minuto creo que eran como del año 83 estamos hablando era el equivalente a 8 millones de pesos. Era bastante por el barco y le decía que no podía no tenía cómo pagar eso y que él iba a intentar solucionarlo de alguna manera pero por ese problema legal no podía acceder directamente a trabajar con ellos y le decían ellos pero cómo ¿en cuánto pagaste esto? Mira yo lo pagué en 4 o lo pagué en 3 por ejemplo ¿y cuánto estás pagando? 8 horas ¿pero cómo puedes estar pagando el doble o un poco más del doble en base a algo que te valía tanto y ahora te estás pagando tanto? Pero es que el IPC y los tipos no le caían la cabeza si miraban le decían eso te están robando eso son puras puras algo así como puras justificaciones puros mecanismos matemáticos que no tiene razón de ser tú no puedes pagar tres veces o una vez y media de algo que te cortó un balón le decían imagínate tenemos un modo de razonamiento distinto es decir obviamente un economista te puede marear con un montón de cifras y cosas y justificar todas esas cosas que en otros países son completamente justificables entonces el tipo llegó e insistía en la misma condición y no, no, no me dijo eso no puede ser y le pongo recuerdo que era un maletín y el tipo abrió el maletín y tenía la cantidad exacta de la deuda y el tipo dice pero y esto que hago con esto no quédate tú con el maletín quédate tú con eso tú sabes lo que vas a hacer con eso él perfectamente podría haber arrancado lo dejaron a libertad y él pagó la deuda todo y comenzó a trabajar con él ahora cuando comenzó a trabajar él sufrió un cambio en su personalidad ser un pirata se transformó en un tipo realmente calmado un tipo con una con una visión espiritual muy grande y sí era completamente irreconocible inclusive los aparatos del barco del buque no era un buen barco tampoco era un me diría yo un yate un yate bien equipado un yate grande comenzaron a ser justamente equipados en base a cristales cambiaron todos los mecanismos ya en verdad los cristales los que accionaban el yate y a su vez eso fue un cambio realmente impresionante y su amigo me decía mi amigo prácticamente apenas me quería dar la mano apenas me daba la mano al saludarme así como que estuviera sumamente contaminado algo había pasado con él pero estaba completamente maravillado yo le estaba viviendo con la gente y trabajando para esta gente ahora te estoy contando la primera conversación que tuve porque ahí desde el punto después vamos a dejar hasta ahí que comienza la investigación y comienza la otra cosa bueno y me dice mira yo después sufro un problema un problema físico un problema biológico importante un problema médico ya bueno se me da alguna alguna señas acá alguna problema con respecto a el problema biológico claro bueno viste considerando ese problema él tuvo que venir a Santiago supuestamente era un problema que implicaba algo así como una especie de humor un cáncer seguro que nos señaló bueno estuvo fue a la clínica la católica el examen de unos médicos le dijo fíjese que usted no está muy bien y bueno va a ver que se metió los tratamientos quimioterapia radioterapia etcétera 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 un pacobalto y mi amigo se espantó se espantó y no sabía realmente qué hacer y dijo bueno de aquí se va a estar viviendo en estas condiciones dos años y no sé yo voy a intentar ubicar otros medios dijo el tipo en su desesperación se levanta el lugar se retira y bueno usted es un idiota no se dice igual en todas partes etcétera etcétera no se va a morir no más no pues si usted me van a prolongar la agonía y luego empieza toda una discusión y recibe de repente un llamado de esta isla de este lugar del sur de este señor de su amigo el relacional público de nombre tanto este señor a su vez toma contacto con está todo sencillo eso toma contacto con el ingeniero y le dice no te preocupes vente a la isla nosotros vamos a ver la posibilidad de ayudarte y aquí empieza el viaje a lo misterioso y aquí justamente me cuenta este señor que se juntan en un punto en un punto determinado de Chiloé coordinan el viaje arriba de este buque y efectivamente se lo llevan ahora cuando se lo llevan me dicen mira textual me dicen quitarme toda la ropa va a darme unos vapores extraños de ahí colocarme una especie de buzo y bueno empecé a viajar por la traje de los canales en un instante partí a dormir inclusive me dieron un traguito de algo y me puse a dormir y me quité la lona y nunca más supe hasta que de repente me despertan me despertan cuando íbamos llegando al lugar en un instante este señor que manejaba el buque dice que le señala ahí está ahí vamos ¿a dónde? ahí y había una mule de piedra no había nada no había cansa no había nada sino una especie de montaña de piedra una roca gigante y enfila el yate lo enfila y acelera a gran velocidad entrando por la cadena entrando por la cadena se da cuenta que están todos estos ahora vamos a mover a ver a ver ¿qué? a ver atento Ariel porque el tibeta dime que vas a morir esto está ¿qué pasa? dime ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? solamente 5 grados 5 grados hacia cordillera bien todo bien y ustedes podrán ver todo esto cuando vengan acá a ver a ver en el verano en el verano ¿qué pasa? en el retiro tío no hay que mandir a mí también que te deshacenado a ver oye oye tú sabes que ahora di oye pero yo no sé qué pasa con la red estoy tirando en el pecho ¿qué pasa? oye ¿qué pasa? 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 Sí, es una cosa como que está allá. Segundo, obviamente este señor no es chileno. El modo de hablar es muy extraño porque si bien él comienza hablando español, al final termina hablando simplemente inglés. Aunque cuando él habla español, uno podría decir que en realidad él podría tener un origen alemán. Pero cuando habla español, uno entiende que es un norteamericano, vale decir que es un norteamericano o un alemán con un modo de hablar bastante extraño. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que también es necesario que también es necesario que también es necesario que también es necesario que ustedes vayan asumiendo. dentro de la grabación, ¿qué pasa? con estas personas que pasó con ella bueno una familia realmente que viajaron al sur pero les dio miedo y se devolvieron tuvieron contacto pero por el temor porque se dieron cuenta que era demasiado nos llevaron a un lugar x les dijeron no tenemos que estar etcétera nos fueron guiando y desde efectiva nos atrevieron nos atrevieron a seguir con ese contacto aparecen en la banda de radios ciudadanos cada vez que hay un fenómeno son seres humanos son parte de nuestra raza con contacto con vidas extraterrestres son sientes de nuestra raza con otro criterio y tú contabas rodigo que además tiene una forma de pensar y de racionalizar bastante extraña pero nos cuenta un poco tu experiencia en los contactos y las conversaciones que has tenido tú con ellos daríamos por un programa entero pero bueno sí efectivamente perdón de acciones y tus conversaciones con ellos si las alcancé a grabar cuando tuve conversaciones con ellos los grababa radio y a mano así que aprobiste dejar varios documentos interesantes y efectivamente inclusive analicé por vía electrónica algunas de las voces por medio de unos celoscopios pudimos detectar que habían las ondas algunas variaciones que implicaban que pasaban por procesos las voces pasaban eran procesadas eran voces naturales pasan por tres procesos completamente distintos de ahí que llama la atención lo que yo explicaba es decir cuando él habla español uno podría decir este señor es alemán pero después si habla un inglés tremendamente correcto con incluso aceptaciones y forma que va dentro de un esquema de un natural norteamericano es decir un estadounidense no exactamente yo lo que detectamos que repitiendo las grabaciones a veces que los decibeles van cambiando y que uno pretende de repente estar hablando con una persona cuando la máquina detecta que pues de repente uno está hablando con dos o con tres y no se da cuenta de los cambios pero sin embargo la máquina detecta los cambios decibeles la voz quiénes son qué hacen en nuestro país qué hacer en una isla cuál es su trabajo cómo tienen esa alta tecnología y ese criterio y forma de racionalizar además de una avanzada matemática no lo vamos a responder en este minuto las teorías no se las voy a preguntar rodrigo porque vamos a hacer un programa especial sobre este tema con las grabaciones de rodrigo y con muchas cosas que van a ser exclusivamente pregúntale a cuando tengas a tito fernández acá tito fernández que muy impactado con la historia y algo relató en su en su libro sobre la historia cuando le conté todo esto y lo colocó lo tiró así coloca mis fuentes anónimas toda la cosa pero también como impactado cuando supo esta cosa que tal la escuchamos de nuevo fíjese en todos los detalles que hemos conversado si usted descubre alguno genial de repente nos llame nos comunica pero entre estos esta es una de las experiencias más extrañas un hombre del sur se adelanta a los movimientos de un fenómeno inteligente de un ovni en santiago con testigos y en conversación en directa noten por favor la extraña manera de hablar de este misterioso personaje ahora vamos a mover no 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 A ver, a ver, Ariel, ¿por qué entiende? Dime, ¿qué pasa a mover? ¿Qué está moviendo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ariel, hola! ¡Ariel! ¡Dime, qué pasa! ¡Dime, qué pasa! Solamente cinco grados, cinco grados hacia cordillera. Bien, todo bien. Ustedes podrán ver todo esto, ustedes podrán ver todo esto cuando vengan acá. ¡ loyalty! ¡Muy bien! ¡Dime brillanos! ¡Dime brillanos! ¡Dime, que viene brillanos, water! ¡Dime, bendita! ¡Dime, que traes la sol notar! Hola, Raiden. Oye, oye, tú sabes que la radio, oye, oye, yo no sé qué pasa. La radio es un pequeño, un... ¿Qué pasa, Raiden? Mira, oh, Camila. Oye, ¿qué cosas estás haciendo? Oye, patrón, oye, yo, mira. ¿Tú, Raiden? Raiden, ese como explicar. Espérate, mantén, por favor. Mira, al norte, hermano, al norte es el cielo. ¡Hola, Raiden! ¡Hola, Raiden! ¡Hola, Raiden! ¡Hola, Raiden! ¡Qué pasa, Raiden! ¡Qué pasa, Raiden! ¡Qué pasa, Raiden! A ver, vamos a pararlo un momentito. Perdón, Mauricio, la puede resucitar completo. Hay algunas cosas que no habíamos dicho y es importante mencionarlas. Noten, por favor, que la primera frase que dice este señor, por lo menos de lo que está grabado, es Vamos a mover. Segundo, el señor promete que todo lo que están viendo en Santiago sobre esta OVNI, una familia la va a conocer, porque ellos los están invitando. Tercero, noten que él, en el sur del país, detecta la presencia de un avión, y se pone muy nervioso este ser, y por radio empieza a hacer mención de que ese avión no se acerque. Incluso, uno de los contactados le dice cómo le vamos a avisar, no tenemos cómo, y él sigue desde el sur diciendo que no se acerque, que no se acerque. Lo volvemos a escuchar, completito. Allí va, y sin pausa. Ahora vamos a mover. Allí va, y sin pausa. Que deseo, les dan con c Hairveda. ¿Ariel? 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 ¿Dime qué pasa? ¿Dime qué pasa? Solamente 5 grados, 5 grados hacia cordillera. Bien, todo bien. Ustedes podrán ver todo esto, ustedes podrán ver todo esto cuando venga de atrás. ¡Ariel! ¿Veis? ¿Veis? Tiene el rinono. ¿Veis? 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 ¿Veis, vete, vete? ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis, vete, vete, vete? ¿Veis, vete, vete? ¿Veis? Oye, oye, tú sale caras y hoy, Dios mío, no sé qué pasa. Toma un ratito en el estijo. ¿Veis? ¿Ariel? 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 ¿Any accepted trestırlos? Oye, patroa, 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 patroa. Ahí están la gente en la ventana, están con la cámara de video, y están observando sobre el cielo unas esferas, esferas luminosas. En ese instante comienza a aproximarse una esfera a ser parte de esta formación de los objetos. Va manteniendo como una cierta tranquilidad, ahí se está aproximando. Vamos viendo ese tipo de tonalidad de voz, entre paréntesis, es bastante continuo, es decir, hay bastantes incidentes ovnis en la cual tú vas a escuchar que las personas tratan como de mantener una cierta calma, el camarógrafo siempre está con una modulación un poco más grave, y siempre está con un poco, diría yo, de manteniendo la tranquilidad para los pulsos. Esta es una de las tendencias más fáciles de encontrar a la hora de la reacción de los seres humanos cuando están en esta presencia. O sea, un tratar de controlarse, un tratar de calmarse frente a una situación absolutamente extraña. Está haciendo, en este minuto, ahí están desde la ventana, es importante, podemos escuchar los motores, y está realizando algunas descripciones. Hay algunas descripciones del cuerpo. Sobre las descripciones, luces blancas, relación de movimiento. Ahí el objeto empieza a volar, entre paréntesis, la imagen empieza a desplazarse a gran velocidad. Ve unas luces alrededor del cuerpo. Habla ahí, efectivamente, que es un objeto volado no identificado. Habla el camarógrafo David Crockett. En el último minuto, parece que tiene una luz brillante, y una espécie transparente. Antecibe una luz que tiene en el domo, el cuerpo puede identificar estructura. Y en el fondo escuchamos como el piloto está informando dentro del equipo radio. Es el periodista. Está informando de lo que está sucediendo. Está viendo el objeto. Aquí se empieza a acercar, entecibe. Y mantienen una calma impresionante. Es irrealmente impresionante la calma que va manteniendo en este instante. Esa separación de calma se ve aquí. La situación es bastante grande. ¿Por favor o por qué haces? Sí, sí, sí. ¿Por favor, control? No. Ya, claro, no. No, 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 no. Ahí mis peron aromas como el trono. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Exacto, exacto, todos se atropellan, se atropellan de una manera increíble y eso se debe efectivamente a toda esta especie de excitación que hay sobre la propia observación. Esto para ustedes no les ayuda en nada, ¿no? Quienes que se descontrolan, se están grabando, se están grabando, se están grabando, se están grabando y le preguntan si está con la cámara a punto. ¿Qué es lo que se está grabando? Ahí el objeto de acá desaparece, es la pequeñitud. Poco, está piscando. Está piscando. ¡Ay! ¿Y aquí qué le doy? Ahí acaba de desaparecer, cuando invitan todo al unísono, el objeto se acaba de partir. Podemos escuchar la sienta otra vez, José Luis, pero tratemos de, bueno, la gente puede entender un poco el portugués, tratemos de que la gente pueda captar bien la sensación. Y ojalá ponerse en el lugar de esta gente que está observando. En la noche. En la noche. Recuerden cómo es la situación, es decir, tienen el objeto, empieza a pulsar, se empieza a ensanchar y luego se dividen en dos que salen en diferentes direcciones y desaparecen. Exacto. Ok, a ver, escuchemos entonces. ¿Qué es lo que se está haciendo? Está descendo. ¿Cómo, Al? Está grabando? ¿Cómo? Está grabando? Está. Un flecha de 10 minutos. ¿Qué interesante. Olha como desce. Olha, está muy fuerte. ¿Qué es ese foco aquí, cara? ¿Qué? No, manualmente aquí. Ah, manualmente se no puede, le va a tomar. ¿Cómo se bota ahí en el manual para acertar aquí, cuando quiera hacer un zoom más próximo? Ah, no da. Olha, está piscando. Puta, mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Tira um poco, sóник. Pronto, tá. Tia más un poco. Tira el la. Viste! Trata de janeiro de 1976. La canza perdónica de miijos, va a dar, o mercler Bill CA. es increíble escucha el ladrillo los pernos espera ahí, vamos a ir a la cámara ahí, se da un zoom es una bonita esa ahora él está parado él está parado, se ha detenido, escuchamos y escuchando los ladrillos está parado se aproxima y se retira me gustaría que lo escucháramos de nuevo, es innotoria la reacción de los perros de los medioambientes circundantes y la gente ahí, te das cuenta que comienza ahí los muchachos dicen, dama zoom, dama zoom que se suba, que se aproximen exacto, inclusive en un minuto habla de que el objeto se aproxima, se va y dice, estamos tomando un disco volador, es una boliña, es una bolita, es un objeto pequeño dicen que los niños no mienten, pero acá vemos a un niño que tiene una reacción sana, por cierto frente, entrepéndese a este objeto, a este parecer a Fofighter o Fou pero, por sobre todo, él reacciona casi feliz, ¿no? por algunas reacciones que tiene a la vez este objeto a ver, volvamos a escuchar este testimonio en audio de la Dinero ¿Vale? Por favor, por favor. Vídeo. En janeiro de 1998. Entonces, pegando el motor, es una cosa encima, ¿no? Mezco aquí. Piro ahí un poco. ¿Tá? No, señor Fernando. Espera. Puedo usar la cámara ahí. ¿Que da un zoom? Es una buena línea. No, no es así, no es así. Ahora está parado. ¿Estás metiendo ahora? Está parado. No se aproxima. Los perros son impresionantes. Es increíble. Los perros empiezan a tener una reacción y eso es efectivamente una característica, que no sabía dónde están ladrando los perros, una característica de los famosos encuentros cercanos, con los efectos físicos en el medio ambiente. ¿Quiere decir que los perros pueden captar estos perfiles también? Exactamente, exactamente. Ahora, el audio que viene a continuación es un audio... Pero eso lo presentamos después. Hagamos una pausa cortita. Una pausa. Una pausa cortita para relajarnos dentro de lo que estamos mostrando. Ah, ya miren, vuelvo a repetir, las entrevistas de ufólogos argentinos. Y por cierto, le recuerdo que usted puede mandar sus preguntas vía fax al 251-0509. 251-0509 vía fax. Y recuerda... ¿Puedes verlo en los binoculars ahí? Lo único que puedo ver es la luz, no puedo ver nada. Pero puedo ver una forma de eso. Es un poco alto en el topo. No sé, es como... No es como un cajón, es como un gran bolso. Un gran bolso. Pero se acercan y se acercan. Un gran bolso. Un gran bolso. Un gran bolso. Un gran bolso. No, esto es... Logezco. Es como un gran bolso. Logezco. ¿Cómo está pasando esto en las ruedas? ¿O qué me dicen cuando estamos viendo las ruedas? ¿Es bueno? Sí. ¿Es bonito, no? ¿Es bueno. Ve en el balón, ve en el balón. Hay una pregunta, hay otra reacción que al parecer es bastante típica y aquí me pueden ayudar y... El ufo. No hay luna. Ya no hay gente. Todo el peor. Ya no hay luna. Ya no hay luna. Ya no hay luna. Ya no hay luna. Impresionante. Imagínate cómo está el jadeo del tipo. ¿Aquí está? ¿Dónde se lo tiene? A ver, no hay más de 70 metros. Está al lado. Está al lado. Y como bien dice Michelle ahí cuando dice que está detrás, está pasando detrás de unos árboles, lentamente y de repente se inclina. Es una grabación realmente espectacular tomada en Dusendorf y podemos ver la alteración, la alteración nerviosa, el proceso del personaje de... Es una persona. Es una persona. Es una persona. Exactamente. Pero aquí hay una reacción de no contar lo que pasa. O sea, todo lo que hemos escuchado antes no está presente acá. Fíjate que eso ocurre cuando tú de repente te encuentras con algo y estás intentando batirte con tus emociones, tener un sistema de control desde lo que pasa al lado tuyo. Es decir, estás con algo anómalo, no quieres perder ningún momento, ningún minuto. En algunos casos, después que te controlas, cuando el fenómeno es largo puedes empezar a hablar. Pero en ese instante lo único que quieres es hacer buen foco, tratar de tener todos los ángulos precisos, de tener triangulaciones, realizar algo realmente interesante. O sea, las bases en las que tú estás parado, por lo que tú entiendes, por noción de realidad... Él la va igual a mí. Ahí está un terreno, Wolters. El aire libre. En una noche. Sí, exacto. Escúzalo el desplazamiento, ¿eh? Con su cámara de video. El viento, ¿no? Exacto. No, mejor. Ahí está. En los pies. En los pies. Ahí sale pormigo, ¿eh? Y en los pies estoy desapareciendo delante. Bajo la cámara para todos lados. Aparece en la segunda secuencia. El piso es de 400 metros. El piso es de 400 metros. Exacto. Seguro. Ulloja, si tú el objeto muy próximo, escuchamos algunas palabras media complicadas. No está bien. No está bien. Oye, no esperes que una persona que está viviendo una experiencia, un chileno, por ejemplo, nos traiga a decir como los comerciales de la cuarta. O sea, oh cielos, un objeto volante está apareciendo ante mis ojos. ¿Qué visualización es la que tengo? No. No. No se más seguro es que me diga, oye, Ramón, mira, ven a ver lo que estoy, qué sé yo, ¿no? Exacto. Y ahí arranca. Me gustaría que volvieramos a... Sí. El objeto llegó hasta 40 metros. Exacto. Muy cerca de él, ¿no? Partió a una distancia aproximadamente porque esto viene de lejos. Oye, perdona, pero tiene mucha relación... 50, 70 y 40, ¿ah? Tiene mucha relación con lo que conversábamos antes. Este señor es un hombre que ya había tenido experiencias, ya había tenido encuentros, es un investigador, es un ufólogo, pero frente a esta situación de tal acercamiento se asustó y arrancó. Es como todos ustedes. Es un hombre que hacía en las périlas. ¿Qué es eso? 15 segundos. ¡Bailona! ¡No! ¡No! El círculo es mi adición, por supuesto. El pierre es 400 metros. No hay lona. La distancia exacta fue 33 metros. Tú me estabas contando, Michelle, que con Eric tuvieron un avistamiento a unos 400 metros y parecía que estuviera el objeto a un lado. Muy grande. Muy grande. Sí, estaba cierto. Eso fue en el cajón de Maipo, ¿te lo verbo? Lo comentamos a saber. Exacto, fue muy bueno. Es interesante ahí, pero el problema es que ahí se generó un problema de percepción visual en donde algunos pudieron ver bastante claro el objeto y otros no. En esa oportunidad, Michelle logró estar bastante metido con este tema y logró ver cosas que en esa oportunidad yo no vi y que el periodista que nos acompañaba en ese momento, un periodista de Televisión Nacional, tampoco logró percibir. El que sí logró ver el fenómeno con todos sus detalles fue el productor. El productor y acompañó en el relato también a Michelle. Yo vi parte del fenómeno, también Cristian, porque yo aparte del fenómeno. Y esto aquí se puede... Hay testigos, hay cinco personas de las cuales tres no es lo mismo. Porque a Eric también le pasó lo mismo en Tolpán. ¿Te acuerdas que tú viste algo que las niñas no vieron y ellas vieron algo y tú no viste? Sí, exacto, exacto. Me pasó algo similar en Tolpán, que esto fue como la parte final del caso, porque yo le he relatado un montón de veces ella encuentra esto, pero la parte final, en esos 15 minutos finales que aparece el ovni gigante, que no sé, yo siempre lo comparaba, con un camión, con sus dos trailers, con sus dos containers, ¿no? Entonces, así de grande más o menos a lo largo. Y yo veía un cuerpo con forma de balón de fútbol americano, pero con sensaciones de manchas distintas, ¿no? Y las chicas decían ver en esa oportunidad que había unas ramificaciones hacia afuera que yo no vi, no las percibí. Y ellas decían que estaban, ellas las otras dos personas que me acompañaron en ese momento. Y fue curioso que no las haya visto yo, a lo mejor me lo recordé bien, no sé. Yo quería hacer una levantación, fíjate, algo que me pasó hace como dos semanas, trataba en un nuevo edificio, en un octavo piso, mirando hacia la virgillera, a ver si hay algo, y de repente aparecieron unas cosas, tuve media hora, seguí mirando, y de repente apareció algo muy exacto. Y cómo era así que mi cuerpo reaccionó inmediatamente. O sea, una cosa es que tú estés en un avistamiento, porque cuando tú estás en un avistamiento, el cuerpo tuyo reacciona de una forma distinta y se predispone a una forma que tú quizá no la podés controlar. Gracias. Gracias.